¿Qué es la medicina estética? Esto es muy interesante. La medicina estética es parte de un equipo interdisciplinario. Es algo que no te mencioné antes, pero es muy importante decirlo. El equipo interdisciplinario me refiero a diferentes ramas de la medicina o de otras profesiones que están enfocadas a mejorar el aspecto físico o la cuestión estética. Ahí podríamos encontrar, por ejemplo, la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva, la especialidad de dermatología, también en cierta manera, otras especialidades u otras profesiones como la cosmetología. Entonces, el médico estético es parte de este equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su campo de acción. Es muy diferente el campo de acción que tiene una cosmetóloga o un cirujano plástico al que tiene el médico estético y son complementarios, como te decía. O sea, hablando de rejuvenecimiento facial, pues obviamente yo no voy a hacer cirugía en el paciente, yo no voy a poder tener el efecto que tiene un lifting quirúrgico de la cara, así como no voy a tener el mismo efecto de una abdominoplastía, ¿no? O sea, no lo voy a lograr, pero tampoco el cirujano plástico va a lograr, lo que yo te decía, mejora el aspecto de la piel, la turgencia, la luminosidad, etc. O en el caso de, no sé, una cirugía abdominal, yo apoyo la recuperación del paciente para que su tiempo de recuperación sea más corto, se desinflame más rápido, el resultado sea mejor. Entonces, trabajamos en un equipo y esto es muy interesante de saber. O sea, yo no hago lo que hace un cirujano plástico, el cirujano plástico hace intervenciones quirúrgicas, cirugía, por eso cirugía plástica, en un quirófano, bajo anestesia, etc. Son procedimientos que requieren su tiempo de recuperación, etc. La medicina estética realiza procedimientos de consultorio. En el consultorio se pueden realizar procedimientos no invasivos o mínimamente invasivos, como el hecho de utilizar una aguja, ¿no? Entonces, esto lo hace distinto completamente porque lo que yo hago son, está enfocado a procedimientos médicos y el cirujano plástico a procedimientos quirúrgicos. Y, por ejemplo, una cosmetóloga apoya al médico estético, en el sentido que si yo quiero aplicar un X principio activo a través de una crema, pues bueno, la cosmetóloga puede realizar un facial con esta crema, etc. o un masaje con X loción o lo que sea que yo estoy indicando, y ella lo hace mucho mejor que un médico estético o que un cirujano plástico. Entonces, cada uno tiene su campo de acción y eso es interesante. ¿Quiénes están capacitados o quiénes deberían ejercer medicina estética? También es una pregunta muy buena, porque no tiene mucho tiempo que la medicina estética empezó a definirse, ¿no? Como tal, hasta hace cinco años te encontrabas, pues gente que ni siquiera era médico, por ejemplo, haciendo tratamientos de medicina estética, desde al salón de belleza, un spa de, no sé, cualquier persona, este, no sé, hasta el entrenador del gimnasio ahí aplicando medicamentos, ¿no? Carnitina y no sé qué. Entonces, hasta hace unos años eso era así como totalmente lo que la gente conocía de medicina estética. Desde el 2010, a propósito de lo que sucedió con cierto caso muy famoso de una actriz que tuvo una complicación severa por una aplicación, mala aplicación por alguien que no era médico, de una sustancia de relleno en la región glútea, a partir de eso empezó a haber una preocupación importante en el gremio de los cirujanos plásticos y también en el gremio de los médicos estéticos por determinar, ¿no? O sea, definir y regular adecuadamente este tipo de prácticas, porque no es posible que alguien que no tiene entrenamiento siquiera en medicina pueda aplicar un fármaco, por ejemplo, ¿no? O pueda aplicar este, o hacer un tipo de procedimiento, aunque sea mínimamente invasivo, en un cuerpo de alguien. Para eso estudias medicina, ¿no? Y no solamente medicina, sino tienes que entrenarte más avanzadamente en este tipo de procedimientos, porque tienes que responder primero por la integridad del paciente, por la salud del paciente. Entonces, no puede realizarlo cualquier persona, sino alguien que tenga el fundamento, el bagaje, el conocimiento médico, la responsabilidad, la ética profesional para hacer este tipo de intervenciones. Entonces, por un lado, cirugía plástica definió muy bien su campo de acción y hubo una reforma a la Ley General de Salud muy adecuada, donde se define que solo el cirujano plástico, como especialidad médica, puede hacer cirugías de contorno corporal. Me parece excelente, o sea, es algo que se tenía que hacer, ¿no? Ninguna otra persona, ninguna otra especialidad o subespecialidad puede hacerlo, me parece perfecto. En el caso de la medicina estética, también, de manera paralela, se presentó una iniciativa para hacer una modificación a la Ley de Salud del Distrito Federal en el 2010, y se logró que se reconociera legalmente al campo, a la rama de la medicina estética y sus acciones, su campo de acción. Entonces, ya existe un marco legal a la fecha que respalda al médico estético en su práctica, que define muy bien qué le corresponde al médico estético a otras especialidades, a unas especialidades quirúrgicas, como la cirugía plástica e incluso a la cosmetología, ¿no? O sea, qué es lo que le toca a cada quien. Hubo un gran esfuerzo por parte de varios organismos para lograr esta definición jurídica de la medicina estética en el Distrito Federal, y no solo en el Distrito Federal, sino que esta ley se ha presentado en otros estados para hacer una cuestión federal en toda la República Mexicana. Entonces, estos organismos que son principalmente reguladores del control de calidad para hacerlo lo más estricto posible en la práctica de la medicina estética son la Sociedad Científica Mexicana de Medicina Estética y el Colegio de Profesionales en Medicina Estética. Es decir, los médicos estéticos tienen que estar colegiados, tienen que tener actualización, deben tener entrenamiento, deben tener vida académica, congresos, etc. O sea, no es alguien que de pronto decidió abrir su consultorio en su casa y empezar a hacer cosas de medicina estética, ¿no? O a poner botox, o qué sé yo. Es alguien que se tiene que entrenar, que debe tener reconocimiento universitario. Esto es importante que la gente lo sepa, porque no cualquier persona que hace medicina estética es médico estético. Y a la fecha ya existe una regulación legal para este asunto y que obviamente define las obligaciones, las responsabilidades, las consecuencias en caso de que sea una persona que no tiene nada que ver y que está aplicando este tipo de cosas.